El Jampi El Jampi El Jampi El Jampi El Jampi ¿Con qué vamos a empezar? El Jampi tradicional de la casa Esta es la fresca Esta es la fresca Esta es la fresca a las maceranzas maceranzas masajos de cuervo de la macerita clásica como tal masajos y el limoncillo masajos este es el palito de la casa esta fresca como tal es una macerita clásica y pues con fresa macerada riquisimo riquisimo pasen a probarlo masajos esta es la fresca el trago de la casa que bello esa eso tiene tajino si eso tiene tajino muchas veces me la piden con tajino mitad tajino y mitad sal esa por lo menos es de mi gusto pero el tajino una vez no que la gente me gusta le da un buen balance a todo el trago le da un buen balance a todo el trago eso es porque se llama la fresca la fresca? para la tropical suavecito suavecito todo eso y uno un palito de queso un palito de chumis esta y peligroso si hay varias honcitas de tequito lo redigamos entonces hacer a mi madre que es la clasica de la casa se usa mezcal y tequila que es la bomba que es la bomba que es la bomba el agado y el limoncito es laiva su limoncito de sidra también y la coca y su tortilla estas maneras me valen madre que la tienen para que la juegan y la cuesta Tequila y mezcal, eso es así, ahorita tiene los poderes. Vamos a probar esto, oh, contra mano, jejeje, si, 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 si Un escurcito de sandía aquí para macerarlas. Bueno, vamos a echarle dos ahí. Son dos escurcitos de sandía. Lo lleva a Ginebra. La Ginebra de aquí, Tanqueray, que es lo que estoy usando. Salimos. Esto es romero, esto es un sirup de romero que le da un trocito buenísimo. ¿Y lo hace en la casa? Sí. El sirup, lo que es la hamica, el romero, esto son sirupitos de los motos. Luego se le echa clara de huevo para la consistencia, para que cuando se cheique, quede con esa espuma arriba, con esa densidad así. Ah, me escucharon. Sí. Sí. El sirup. El sirup. Ordó. Trabajo. El sirup de de protección. El sirup. El sirup. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, mas ahí. No, no, no. No, no, no. El famoso octel, que chido! Que chido! Que chido! Todo así! Bueno Que chido mi gente! Salud! mejor. El Arono Romero con esa sandía, ese melón. Wow. Oh, sí. Sí, 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 sí. Súper refrescante, súper. Se siente la ginebra, se siente por un trasunto, esas hielas y los botánicos en el background. La verdad es que esto está recomendado. Voy a hacer el Achinggau, que es el famoso cocktail con bourbon, un huequicito, los dos gingers. A ver cuántas mentiras hay. Un huequicito. Un huequicito. Y miel. Limón y miel. Echole la gaza. Todo así. Con la mentira y el gingers le da un tropezito bien bueno. Vamos a que lo pruebas ahora. ¿Cuál es este? Este es el Achinggau. Se lleva bourbon, lima y miel. Y se usa también macerado lo que es el ginger y lo que es la menta. Muy bueno, muy bueno. Este es mi favorito. Vamos a probar aquí, qué chingado con bourbon y jengibre. Vamos a meterle mano a esto. Me voy a tirar la palabra con fe. Pero voy a decirla coño. Mano, sí, sí. Se va a la pala, va a ponerle madre. Si te gusta mucho lo que es la mentira y lo que es el ginger y le da el sacochito bien bueno. Este es la alternativa. Al que no le guste el mezcal ni el humo del mezcal, pero le guste el whisky, al contrario, ¿verdad? Una persona que le guste el whisky, pero no le guste el tom de mezcal, que le meta este, que este está... Este. Me voy a decirle. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video